Acabamos de escuchar a dos médicas españolas decir que, por motivos laborales y a corto plazo, no se piensan volver a España. ¿Esto es un gran fracaso del país? Yo creo que sí, yo creo que es un gran fracaso. La realidad es que los profesionales sanitarios, los profesionales sociosanitarios, necesitan unas mejores condiciones. Necesitamos más profesionales y con mejores condiciones trabajando. En las condiciones en las que están los profesionales españoles, ¿qué hacen? Se van. Escuchábamos a una de estas médicas decirnos que allí, en Alemania, se rifan a las enfermeras y enfermeros españoles, que están mucho mejor formados. Sin duda. Es que el sistema de formación español es muy bueno. ¿Formamos enfermeros para otros países? Sí, sí. Que además es como una pérdida de recursos públicos permanente. Es una inversión nefasta como país. Tú te gastas dinero en formar a gente, que después cuida en otros países. Cuando estáis hablando de médicos que no quieren volver, de enfermeras bien formadas que obviamente solo van a encontrar trabajo fuera, estamos hablando de mucho más que eso. Hablamos demasiado únicamente de infraestructuras. Y lo que se nos fue es toda una generación. Hemos olvidado la María Granate, que se llamó entonces. Eso sí que es un expolio generalizado de todo un país que ha logrado tener a toda una generación, en un sentido muy amplio, con experiencia, con formación, con idiomas, con vida por hacer, que es algo que siempre falta en este país, con recorrido, con deseo y con un poco de aliento. Y se ha ido. Y no piensa volver. Hacemos un negocio terrible como país. Yo te mando científicos y tú me devuelves turismo barato. Es una cosa, digamos, es un... En términos de negocio es una ruina. Pero es que en términos de colectividad, de vida colectiva, es una condena. Don Carlos, usted es uno de los científicos, de los investigadores, que ha escrito dos cartas al ministro Illa, solicitando una auditoría, una evaluación externa de cómo se ha gestionado la pandemia. Primero, ¿por qué creen importante realizar esa evaluación? ¿Qué debería aportar? Enviamos las cartas a una revista científica, a The Lancet, y las hemos comentado con el ministro, que nos ha recibido ya dos veces. Pero ¿por qué pensamos que es necesario? Porque toda crisis, y esta es una crisis brutal, diríamos, necesita evaluar. Necesita saber qué es lo que funciona bien y qué es lo que no ha funcionado bien. En España nos han dicho que sí que la van a hacer. ¿Cuál es para mí el problema? Llegamos tarde. Me decía que les recibió el ministro. Online, sí. Ah, online. Bueno, ya me dirá cómo ha hecho, porque nosotros le hemos pedido varias veces que nos dé una entrevista. No nos ha dicho que no, nos ha dicho que se sentará a hablar con nosotros, pero no da en contra nunca en el momento, y nos parecía que este programa habría sido un muy buen momento para preguntarle ciertas cosas al ministro. Sin duda. Que no haya empezado todavía esa evaluación, ¿significa que el ministro les ha hecho caso, que no, o que las cosas de Palacio van despacio? ¿Cómo lo interpretan? Yo creo que las cosas de Palacio van despacio. Creo, creo, es decir, las sensaciones que están haciendo cosas, es verdad, pero la realidad es que van despacio, van demasiado despacio. Esta pandemia necesita más rapidez, más rapidez, porque el virus va muy rápido.